Gustavo, buen día. Buen día para todos, buena semana para todos. Se viene el fin de año y te cuento primero. Río de Janeiro confirmó que tendrá fuegos artificiales, no obstante que sin público. Bien. Como esto fuera posible, es difícil, la verdad que es difícil. Todos los años se juntan entre 2 y 3 millones de personas en la playa de Copacabana y los fuegos artificiales es una de las vistas más lindas que hay. Los cruceros no podrán ancorar para ver los fuegos artificiales, pero sí se verán desde los departamentos. Pero las fiestas, Gustavo, siguen suspendidas, ¿no? Las fiestas están suspendidas. Y los carnavales. Los carnavales por ahora también están suspendidos. Brasil confirmó la décima primera paciente o paciente de Omicron, no obstante que todos los 11 están sin ningún tipo de sintomatología. Lo curioso es que dos de una ciudad de Aparecida de Goyaña, en el centro oeste de Brasil, no viajaron a África. O sea, habría ya una transmisión comunitaria, como se denomina, ¿no? Gente que fue contagiada sin haber tenido contacto ni con el virus en el exterior, ni con alguien que lo trajo del exterior. Ahora, Gustavo, contanos por favor esto del pasaporte sanitario obligatorio para Brasil. Digo, hay muchos argentinos que van a estar viajando a Brasil en estos próximos días de diciembre, en enero. Digo, ¿qué van a necesitar a partir de ahora o qué cambió? Mirá, es importantísimo este comentario porque hasta el día de ayer a la noche la determinación del gobierno de Bolsonaro era que para fronteras terrestres se necesitaba comprobante de vacunación o PCR, uno de los dos. No había ninguna necesidad de hacer los dos. Para aéreo se necesitaba el comprobante de vacunación y el PCR o antígeno en 24 horas. Lo curioso es que si vos no tenías la vacunación, podías hacer, en el caso aéreo, cinco días de cuarentena, pero no había obligatoriedad de tener vacunación. A partir del día de ayer, uno de los ministros de la Corte Suprema, Luis Barroso, tomó una determinación que se denomina monocrática, solamente él, y obliga a la implementación de un pasaporte sanitario para turistas que quieran ingresar a Brasil. Y esto, obviamente, no se aplica solamente para el aéreo, sino también para el terrestre. En esta semana, muchísimos argentinos cruzaron con auto las fronteras, tanto de Uruguayana y Paso de los Libres, como de Dionisio Cerqueiro y Bernardo de Rigoyen, y la famosa Puerto Iguazú y Fodo Iguazú. Y gente que cruzaba nos decía que no le pedían absolutamente nada, que no había ningún problema. Mostraba el PCR y pasaba, no le pedían vacunación. Bueno, a partir de hoy, de este momento, ya debería ser exigido el comprobante de pasaporte sanitario. No obstante esto, el día miércoles, este tema se va a tratar en el plenario de la Corte durante los días 15 y 16, con lo cual se puede ratificar o se puede dejar de lado y vuelve a estar como era hasta el día. ¿Y cómo obtiene ese pasaporte sanitario? ¿Qué es lo que físicamente un ciudadano argentino tiene que mostrar para ingresar a Brasil? Es el comprobante de vacunación, el comprobante de vacunación, nada más. No hay ningún tipo de problema, porque el pasaporte sanitario te sirve para aquellos lugares donde lo emiten. Si el país no lo emite, el comprobante de vacunación ya sirve como tal. Ah, está bien, está bien. Gustavo, la semana pasada hablábamos de la importancia que veían en Brasil el tema del turismo, con el tema del carnaval o de Río de Janeiro, el fin de año que vos hablabas. ¿Por qué se pone esto, el pasaporte sanitario? ¿A qué me refiero? Porque tal vez muchos que están pensando, vamos a Brasil, o no definieron, dicen, no, hay que hacer un trámite más, y no tienen ganas. ¿Por qué se da esta situación? Porque la Corte se mete en lugares que no le corresponde. La Corte Suprema tomó una determinación por arriba del Poder Ejecutivo, que es quien tiene esta autonomía. Alguien reclamó pidiendo que había un partido político, que pedía que hubiera un control mayor en función de la variante Ómicron y demás, y este miembro de la Corte Suprema, uno en once, tomó esta determinación liminar, le dicen aquí, donde hasta que se reúna la Corte, vale. Por eso a partir de ahora es obligatorio esta situación del pasaporte sanitario. Pero claramente va a generar muchas dificultades para aquellos que no están vacunados y que antes decían, bueno, me voy 20 días, me quedo 5 días en cuarentena y sigo el paseo. Ahora no. Si esto se mantiene, de no tener la vacuna, no puede ingresar al territorio. Y agrega otro problema. Mucha gente, como Argentina, por ejemplo, no tenía vuelos directos con algunas aerolíneas, tenían que hacer escala aquí en San Pablo, y de San Pablo tomaron un vuelo, por ejemplo, para los Emiratos Árabes. Es decir, que en tránsito también hay que ir con la doble vacunación. En teoría, si uno se mantiene en la parte internacional del aeropuerto, no, porque no hay migración. Pero cuando el aeropuerto no tiene vuelos, tenés que salir a hacer migración para volver a tomar el embarque. Esto es lo que te iba a decir, lo que normalmente sucede en San Pablo es que tenés que entrar a Brasil, dar una vuelta por un pasillo y volver a hacer migraciones, con lo que tendría que tener el pasaporte. Sí, porque muchos, por ejemplo, los vuelos que vienen de aerolíneas van a la Terminal 2 en algunos casos, y el vuelo internacional sale de la Terminal 3. Hay que ingresar al territorio brasileño para volver a salir. Y eso ahora ha quedado en una nube. Todavía no se sabe. Vamos a confirmar con el aeropuerto de Guarulhos en unos minutos. Ahora, Gustavo, una duda más que tengo con respecto a esto. ¿Hay alguna restricción con respecto a la cantidad de meses desde que vos te diste la última vacuna, la segunda dosis? Y en qué tipo de vacuna... 14 días de mínima, está bien, pero no pasa nada si te lo viste hace más de 6 meses. Es decir, no te lo tomas como vencido. No, no, no. No hay ningún problema en el vencimiento. Si tiene que haber un plazo mínimo de 14 días, las vacunas aceptadas son las que se aplican acá, las de la OMS y la del país de origen también. O sea, aquel que tenga Sputnik, por ejemplo, puede venir sin ningún tipo de problema. Es decir, Gustavo, perdón por esto que decía el honor de la gente que se preocupa. Para sintetizar, si vos tenés activado el pasaporte sanitario tal como lo anunció obligatoriamente el gobierno aquí a partir del 1 de enero, con ese entras sin problemas. Sin ningún problema. No importa la vacuna que tenga. Inclusive otra duda que nos hace la gente es qué ocurre con los menores de edad. Brasil no tiene la previsión de lo que sería su complementación vacunal, de la vacuna en sí, que los menores de 18 años deban aplicarse la vacuna, salvo en casos de comorbilidad. Con lo cual no hay ningún problema de que los argentinos vengan con menores no vacunados. Gracias, Gustavo. Abrazo. Abrazo grande.